Buenas y malas ideas para este primero de abril. Mala idea. Tener que volver porque tu hijo dejó el peluche olvidado en el hotel. Buena idea. Devolverte el sábado para tu casa con tiempo y en paz. Este primero de abril, tenés que llegar al centro de votación a tiempo. Hay otras maneras de que tu hijo esté feliz. Es por vos. Es por Costa Rica. Carlos Alvarado, presidente. Gracias.